¿Quieres obtener nuestra herramienta de carga Batch para facilitar tus declaraciones DIOT? ¡Quédate en este video! Como lo vieron en el título, les estaremos enseñando a cómo pueden obtener nuestra herramienta de carga Batch para que les sea mucho más fácil y rápido el presentar sus declaraciones DIOT. Así que desde este momento te recomendamos que te suscribas a nuestro canal de YouTube ya que este es el principal paso que deben de cumplir para que les enviemos nuestra herramienta de carga Batch. Debemos de recordar que las declaraciones informativas de operaciones con terceros son obligaciones que tenemos tanto las personas físicas como morales dependiendo de nuestro régimen fiscal y que les va a ayudar al SAT a saber cuál es nuestra operación con nuestros proveedores. Así que es por ello que es muy importante el realizarla mes a mes, es únicamente que se pueda hacer un poco tedioso el ingresar RFC o cada dato en la aplicación de DIOT. Así que con esta herramienta te va a ayudar a facilitarlo completamente. Y justamente en este video es lo que haremos, explicarles el paso a paso, cómo es que lo pueden realizar y al final de este video les explicaremos los pasos que deben de cumplir para que les podamos enviar nuestra herramienta de carga Batch. Así que comencemos con este video. De acuerdo amigos, y ahora sí ya nos encontramos en la hoja de carga Batch donde les estaremos enseñando cómo es que funciona esta herramienta y cómo es que nos va a facilitar que podamos presentar nuestras declaraciones DIOT. De acuerdo, entonces en esta parte sería para control interno principalmente. Si nosotros queremos poner el ejercicio, en este caso ya viene esta hoja de trabajo hasta 2025, así que si no hay ningún cambio fiscal importante que afecte a la declaración DIOT, la podemos seguir utilizando sin ningún problema. De acuerdo, en este caso vamos a hacer un mes de 2023, que sería el periodo de octubre. De acuerdo, esto sería lo único que tendríamos que llenar en esta parte y posteriormente vemos dos botones, el primero para generar DIOT que nos va a servir una vez que nosotros ya hayamos llenado todos los campos, ya lo podemos generar y en automático nos da el archivo TXT. Esta es la ventaja de una carga Batch que lo podemos hacer todos nuestros registros de RFC únicamente en una misma carga, no va a ser necesario que los pongamos uno por uno. De acuerdo, y el segundo botón, limpiar datos. Este, si nosotros queremos generar una nueva declaración, únicamente aplastamos este botón y nos va a eliminar todos los campos que tenemos existentes. Así que eso sería lo único que tendríamos que hacer. De acuerdo, ahora sí continuando con el tema de la carga Batch, tendríamos ya todos los mismos campos que nos piden si nosotros los registramos uno por uno, únicamente que aquí lo tenemos en un libro de Excel y tendremos que irlo llenando de acuerdo a como sea nuestra operación que hayamos tenido con nuestro tercero. En esta primera parte vamos a tener el tipo de tercero. Aquí nosotros ya pusimos una nota en automático para que ustedes no se compliquen de saber cuál es cuál, sino que en automático lo puedan realizar. De acuerdo, entonces tipo de tercero, el primero tendríamos 4 que es proveedor nacional, 05 proveedor extranjero y 15 proveedor global. De acuerdo, de la misma manera tendríamos para el tipo de operación, aquí nosotros también ya agregamos una pequeña nota para que sea un poco más sencillo esta carga. En este caso, tipo de operación 03 sería para prestación de servicios profesionales, 06 arrendamiento de inmueble, 85 otros. De acuerdo, prácticamente esto es sí o sí obligatorio que lo pongamos en nuestra declaración o en nuestra carga Batch. Posteriormente seguiría el RFC, que en este caso va a ser el emisor. En nuestro caso sería el que nosotros hicimos el gasto o con el que tuvimos la operación que nosotros lo recibimos. Posteriormente ya seguirían todos los campos adicionales. Aquí como sabemos, para presentar nuestra declaración DIOT, debemos de saber si el valor o el acto pagado fue a la tasa del 15, 16%, 10%, 11%, si fue en zona fronteriza, si nos retuvieron algún monto y en general aquí vamos a tener todos los conceptos que ya nos trae nuestra declaración DIOT. De acuerdo, entonces esto sería todo lo que tendríamos que hacer. Y ojo, antes de que pasemos ya al ejemplo de cómo es que le tenemos que hacer, les hacemos una recomendación. En cuanto nosotros le mandemos la hoja de carga Batch, lo primero que deben de hacer es guardarla, ya que muchas veces no se pueden habilitar las macros, ya que este Excel funciona con macros. No se puede habilitar si es que no la han guardado primeramente. Entonces eso tiene que ser lo principal que deben de hacer. Si tienen algún otro error posterior, con gusto nosotros se lo podemos atender. De acuerdo. Entonces, para este ejemplo, ya nosotros tenemos aquí los datos que vamos a llenar para poder hacer nuestra carga Batch. Como pueden ver, aquí tenemos el RFC emisor y aquí tenemos el monto que nosotros estaríamos especificando. Aquí hay ciertas características que nosotros debemos de tomar en cuenta. La primera es que únicamente se puede hacer un registro por cada RFC. Es decir, si a lo mejor nosotros le compramos a nuestro proveedor 5 o 10 veces, nosotros no vamos a poder meter una por una, sino que se debe de hacer todo el subtotal general de ese RFC para que nosotros lo podamos cargar en una sola línea. Y la otra especificación que debemos de tener es que los importes no deben de tener decimales. Todos los registros que nosotros carguemos deben de ser a número entero. Aquí en este ejemplo, nosotros únicamente usamos la fórmula redondear para que no exista ningún tema y lo podamos pasar directamente. De acuerdo. Entonces, vamos a proceder con el llenado. Para este ejemplo, nosotros utilizamos un caso donde sea un poco sencillo. Es decir, un cliente que únicamente va a tener operaciones con proveedor nacional y adicional va a ser en tipo de operación con otros. De acuerdo. Esto va a aplicar para todos, pero si tú tienes diferentes tipos de proveedores, aquí los debes de especificar tal cual. De acuerdo. Posteriormente, vamos a continuar pegando nuestro RFC emisor que lo tenemos en esta parte. Así que procedemos a copiarlo y a pegarlo aquí tal cual en esta columna. Nosotros lo vamos a pegar en valores para que no haya ningún problema. De acuerdo. Ahora sí, ya seguiría la parte importante o la parte en donde debemos de tener un poco más de cuidado. Que sería al especificar el valor de los actos o actividades. En este caso, nosotros únicamente y todos estos proveedores con los que se tuvieron relación fue a la tasa del 16%. Entonces, nosotros lo podemos especificar en esta columna que sería el H. Así que procedemos también a poner este importe. De acuerdo. Lo vamos a pegar también en valores para que no exista ningún problema. Y ya lo único que tendríamos que hacer sería copiar y pegar estos mismos datos que tenemos que como les habíamos comentado sería lo mismo para todos. De acuerdo. Con esto se puede decir que nuestra hoja de carga Batch estaría completa. Ya nosotros no vamos a tener que hacer el registro en la DIOD uno por uno sino con esto ya quedaría. Y ahora sí, la ventaja de esta carga Batch es que si nosotros le vamos a dar clic generar DIOD en automático nos crearía el TXT. Ojo, aquí también otra especificación es que el TXT se los va a crear en el mismo lugar donde lo hayan guardado. Por eso es que les comento que es muy importante guardarla antes de empezarla a utilizar. Porque si no la guardaron antes y hacen este proceso aunque tengan habilitar las macros les va a aparecer un error que no encuentra la ubicación. De acuerdo. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos guardada nuestra hoja de trabajo. Como pueden ver en cuanto a nosotros le damos clic en generar DIOD ya nos aparece nuestro TXT. Lo abrimos y podemos comprobar que ya están esos mismos registros que nosotros hicimos. Y ahora sí ya nos vamos a pasar a la aplicación de DIOD para que podamos cargarlo. De acuerdo. Entonces una vez que comprobamos que todo funcionó correctamente vamos a ese paso. Y por aquí ya tenemos abierta nuestra aplicación. Ya únicamente sería prácticamente cómo hacer una declaración normal. Únicamente ahorita les vamos a mostrar cuál es la diferencia. Entonces vamos a dar clic en el RFC vamos a crear una nueva declaración. De acuerdo. Nos pide el contribuyente el formulario el ejercicio como les habíamos comentado para este ejemplo sería 2023. Nos aparece que el alta realizar el formulario ya se ha hecho. Entonces ahora sí ya vamos a comenzar con la diferencia entre hacerlo una por una a hacerlo con nuestra carga batch. En este caso la declaración se va a presentar con datos porque si no no tendría ningún caso realizar toda esta carga batch. Tipo de periodicidad sería mensual y el periodo sería de octubre. Aquí va a depender ustedes de cuál quieran hacer. Si nosotros hiciéramos una declaración normal de llenando dato por dato tendríamos que darle clic en siguiente meter el RFC meter el importe y prácticamente hacerlo uno por uno. pero en este caso nosotros vamos a ir al apartado de herramientas le vamos a dar clic en importar declaración y nos va a pedir que busquemos un archivo que justamente es el que nosotros acabamos de crear. Así que le vamos a dar clic vamos a ir a donde tengamos nuestra hoja de carga batch que nosotros aquí lo tenemos le vamos a dar clic en aceptar y sería todo lo único que tendríamos que ponerle en automático nos va a aparecer validación parcial recomendada validación completa y carga completa así que le vamos a dar clic en aceptar. Nos va a aparecer el siguiente mensaje si deseamos realizar la carga completa de esta información le vamos a poner que sí y como pueden ver ya nos sale este siguiente mensaje que es el que ustedes también les debe de salir registrados 15 cargados 15 errores siempre debe de tener cero si no no les va a dejar concluir con esta carga batch o con esta declaración aquí también nos pone el proceso terminó correctamente quiere decir que todo está en orden si a ustedes les llegó algún mensaje diferente también nos lo pueden comentar y nosotros con mucho gusto lo atendemos de acuerdo aquí ya no tendremos que hacer nada ya no más cancelar y cancelar nos vamos de nuevo al apartado izquierdo donde estamos haciendo la declaración y como pueden ver si nosotros le damos click a estas flechitas azules para poder visualizarlas una por una ya nos deberían de estar apareciendo nos aparece uno de 15 registros y si nosotros vamos revisando uno a uno es prácticamente lo que nosotros ya habíamos hecho nuestra carga batch ya no vamos a tener que estarlo metiendo uno por uno de acuerdo ustedes tienen la opción de verificarlo si es que dudan pero nosotros les aseguramos que sus registros estarán completos si es que lo hicieron de forma correcta de acuerdo y al igual que si nosotros hacemos la declaración manual ya nada más tendríamos que darle click en esta palomita verde para que concluyan los registros nos aparece el siguiente mensaje si deseamos ejecutar la validación de la declaración le vamos a poner que sí y nos aparece que el proceso se completó de acuerdo salir proceso concluido satisfactoriamente aceptar y al igual que la otra opción tardada nosotros vamos a tenernos que ir a herramientas y a generar paquete de envío le vamos a poder que sí aceptar y obviamente aquí ya nada más nosotros tendríamos que buscar donde nosotros lo queramos guardar para posteriormente subirlo a la página del SAT que en un momento se los enseñamos de acuerdo y en este momento ya nos encontramos en la página para poder cargar nuestra declaración DIOD si tú tienes alguna duda acerca de este tema o quieres saber todo lo relacionado a la DIOD por favor hándanos saber acá abajo en los comentarios para nosotros crear un nuevo video y que quede un poco más claro de acuerdo en este caso nosotros ingresamos con RFC y contraseña y como pueden ver en la página ya únicamente nos pediría el nombre del archivo y en este caso lo único que debemos de hacer es buscar donde hayamos guardado el acuse de la aplicación DIOD y sería prácticamente todo el proceso que tenemos que hacer una vez que haya cargado y que ya lo tengamos aquí le vamos a dar clic en enviar de acuerdo nos debe de aparecer el siguiente estatus que la declaración se envió correctamente hay ocasiones en las que a lo mejor por temas del sistema te aparece algún error sin embargo únicamente te debes de salir y volverlo a intentar y como les platicaba esto sería todo por el proceso amigos como vieron la verdad es que es bastante sencillo ya cargar las DIOD con esta herramienta y listo con esto finalizaríamos el ejemplo de cómo es que deben de utilizar correctamente su herramienta de carga batch para que no vayan a tener ningún error y se les sea mucho más sencillo presentar sus declaraciones DIOD y ahora si viene la parte importante contador cómo pueda obtener esta herramienta de carga batch en años anteriores nosotros teníamos cierto costo actualmente para este año y para ayudarles en la economía de cada uno estaremos ofreciendo la herramienta con un 80% de descuento es decir que únicamente va a tener un pequeño costo de recuperación de 149 pesos que serán utilizados para poder desarrollar más herramientas que les puedan facilitar a ustedes las declaraciones o quizá algún otro trámite en el SAT así que los pasos van a ser los siguientes en primero y como les mencionamos al inicio del video es que estén suscritos al canal de YouTube ya que esta herramienta únicamente la hemos desarrollado para todos nuestros suscriptores para todo el apoyo que hemos recibido y como les comento principalmente va a ser para que podamos generar nuevas herramientas que les sean mucho más fácil toda esta vida de contador en segundo sería que nos envíen un whatsapp con la captura que ya se encuentran suscritos y que nos comenten que vienen de este video y como tercer paso sería que nos envíen un correo electrónico para nosotros ya hacerles llegar esta herramienta de carga batch junto con otras especificaciones que se necesitan o que sean mejor para su correcto funcionamiento las dudas o las asesorías que requieran acerca de este tema ya están incluidas completamente si tienes algún error con gusto nos los puedes hacer llegar y nosotros te daremos la solución esperamos que les sea de mucha ayuda amigos y nos vemos en siguientes videos hasta luego